Por favor, atentos al mejor vídeo que se ha emitido en estos 600 programas. Con Patricia te me harás, es una loca genial, y además es rubia natural. Cuando llegué yo era la más simpática, y ahora dicen que soy una lunática. Cuatro años en la sexta, y ni un solo día de fiesta. Así no me extraña que todo se piense que estoy como una regadera. Patiño, Mariñas, la Esteban, el pollo y su niña acaban con cualquiera. Ya llevo 600 programas con Dani, con Miki y con el enano. Que días más feos parecen descartes, son casco y para gran hermano. Una loca en el programa, ¿cuántas horas llevo aquí? Que me traigan el pijama, que me quiero ir a dormir. Una loca en el programa. ¡Au! ¿Qué coño hace aquí una plancha? Ah, que estamos en vestuario. Claro, entonces es normal. Pues ya pueden pasar la mopa de vez en cuando. Gracias. Gracias. ¡Gracias!